Bienvenidos a este nuevo video en este canal de R. La idea de este video es contar un poco la historia del canal, como surgió y también un poco los videos, los próximos videos que se vendrán para este mismo. Mi nombre es Kodo Castro, bienvenidos. Fabio Castro, 27 años, geógrafo, analista en SIG, actualmente estoy terminando la maestría en Ciencias de la Información Geográfica con la Universidad de Salzburgo de Austria y me encuentro laburando ya hace aproximadamente 4 años en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde muchas personas han contribuido, colegas, compañeros, en que este aprendizaje con R se siga creciendo por parte mía. Aquí les estaré compartiendo algunas fotos de compañeros que han sido clave en este procedimiento, que me han colaborado también para subir los videos, me han dado ideas, he compartido también con ellos algunas anécdotas de cómo utilizar este lenguaje R para trabajar con datos espaciales y hacer pues algo de investigación en el área, pues en mi caso, agrícola. Mucho antes de comenzar a subir videos en YouTube, una vez en la Universidad del Valle con un compañero que se llama Antonio Pantoja, aquí les estará apareciendo una foto que me tomé con él hace mucho tiempo. Comenzamos nosotros en un curso sobre análisis espacial y la idea surgió en hacer un tutorial de cómo hacer una correlación espacial entre datos de cultivos. mucho, entonces queríamos tener como un tutorial para nosotros mismos en el cual pudiéramos consultar, pero pues de manera fácil. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues creamos un blog sencillo con blogspot.com y subimos el primer tutorial. Recuerdo que no era de R, era de Argis, como es una correlación entre dos capas shapes. Allí vengo dentro de Argis y entonces allí ya comenzó pues como la, como la odisea, como el proyecto de comenzar a, para yo mismo consultarme, o sea, para yo autoconsultarme, muchas veces pues uno escriba en cuadernos, eso se pierde, entonces queríamos por ejemplo tener un sitio en el cual poder consultarnos y así mismo pues quizás de pronto esas son unas preguntas que yo tenía o alguna otra persona en otra parte, bien sea de la ciudad o del país o de Latinoamérica como tal, tuviera esa primera pregunta. Entonces, ahí fue cuando comenzamos, pues a medida que fui aprendiendo a ver, fui comenzando a subir videos. Esa página actualmente ya no existe, o sea, era faulescastrocyc.blogspot.com. Pero hace poco, el año pasado decidí comprar un dominio y simplemente ahora es faulescastrocyc.com. Aquí hay más de 15 tutoriales de cómo voy a trabajar con datos espaciales desde R y hay dos tutoriales que es con Argis. Entonces, recuerdo que más o menos después de dos meses de haber publicado ese primer tutorial que lo publicé en mi Facebook, una persona de Bolivia me escribió diciéndome, hey Fabio, muchas gracias por tu video, me escribió mucho para hacer un procedimiento de un curso de SIC, de Estudio de Ingeniería Ambiental. Muchas gracias, saludos desde La Paz, Bolivia. Entonces... Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual explicaré cómo realizar una extracción por máscara a varios archivos mediante el lenguaje de programación R. Esto pues, uy, qué chévere, me están leyendo desde otra parte, diferente de mi país, que he bajado a trascender fronteras. Entonces aquí me entro mucho más en gusto por esto y pues tiempo después ya fue que comencé con el primer video, como les mencionaba anteriormente, de Estación por Máscara en R. No he sido muy recurrente en subir videos. Recuerdo que el primer video lo subí y muchos meses después subí el segundo video, pero pues espero este año, 2020, estar mucho más activo con los videos y ir publicando así cosas que yo crea que pueden ser de ayuda a todos ustedes en cuanto al tema. Si ustedes tienen quizás alguna inquietud, duda o comentario, recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, Fabio Escaso, aparezco en Instagram, Twitter y Facebook o si van pues en los comentarios de los videos de YouTube. Bien, aquí un adelanto de lo que veremos en los próximos videos. Tengo pensado subir pronto, el próximo video será sobre cómo medir distancias con distintos puntos en R y calcular pues cuáles son las, por así decir, las ciudades más cercanas y más lejanas unas de otras, haciendo uso pues de R. Así como también miraremos más adelante cómo hacer un método de máxima entropía, de MadSense, desde el lenguaje de programación de R, utilizando los datos descargados desde el mismo R de GIVIF que es la plataforma pues de, que contiene registros de presencia de fauna y flora a nivel mundial. También miraremos un poco la aplicación de modelos de Random Forest a la estimación del nicho ecológico de algunas especies, en este caso cultivos. También miraremos cómo realizar análisis de anomalías climáticas, utilizando datos satelitales de Chirips y comparándolo con datos observados en campo. Nos vemos en un próximo video en este mismo canal sobre cómo calcular distancias con diferentes puntos haciendo uso de nuestro lenguaje de programación R. Nos vemos en unos 8 o 15 días. Gracias.